Cientos de israelíes que inmigraron desde Georgia formaron una cadena humana el lunes para solicitar a la Unión Europea que ponga fin a la agresión rusa a su país. Los manifestantes se reunieron en la ciudad de Ashdod, donde cantaron consignas y mostraron pancartas en las que llamaban a la comunidad internacional a no permanecer indiferente ante lo que sucede en la región y frenar a Rusia. Quiero preguntar a todos los que están en cada país y en el mundo que nos ayudan a evitar la agresión rusa. La manifestación tuvo lugar pocas horas antes de que representantes de los países de la Unión Europea realizaran una reunión de emergencia en Bruselas justamente para tratar la situación entre Georgia y Rusia. Los diplomáticos esperan que los líderes de la Unión Europea acuerden condenar a Rusia por su campaña militar. ¡Gracias!